Para nosotros, para Londres, es súper importante este diálogo entre el presente y el pasado. Efectivamente, este libro permite hacer esos nexos entre lo que fueron las expresiones artísticas de los 80 y las expresiones artísticas de hoy día después del estallido o del contexto del estallido. Yo creo que el gran valor que tiene es que expresa lo que se hacía, la espontaneidad en la política de los años 80, el trabajo colectivo, cierto territorial y en la producción de materiales tan humildes como el pamflet de los murales. Yo creo que son como pedazos de una investigación global que hay que hacer, aún en el tema de la gráfica o de la resistencia visual que le llamo yo. Ojalá algún día podamos hacer el fresco completo, no solo de esa época, sino que también de épocas posteriores. Para mí es una forma de cambiar un poco el relato, de ver que hubo no solamente como el terror, sino también hubo ganas, hubo inteligencia, hubo capacidad de organización, ingenio, había valentía, estrategia. Que de alguna manera los pamfletos y murales son una excusa para ver el tema de la reactivación del movimiento social en esa época. Son temas que usualmente uno en una librería no encontraría, son temáticas que usualmente no se encuentran básicamente en ningún lado. El acceso gratuito a esta información, ya sea vía digital o vía física, democratiza el acceso a la información en sí mismo y uno termina entendiendo el pasado y puede comprender mejor el presente. Las problemáticas que plantea el libro siguen siendo las mismas. Igualmente las movilizaciones sociales son criminalizadas, se violan los derechos humanos. Entonces la posibilidad de que hayan instituciones que apoyen este tipo de ediciones, que además lo distribuyan gratuitamente, es realmente súper único. Más aún en los temas de este tipo, temas de memoria, de historia política. Abre puertas no solamente a que estas ideas puedan circular más allá, sino que a que las y los investigadores puedan motivarse a seguir trabajando y a seguir produciendo conocimiento fuera de lo que son los círculos acá allá. Yo quisiera destacar justamente la labor que tiene Londres como espacio donde se permite justamente trabajos como este desde una apertura editorial bien importante. La generación de colectivos, cierto, que defiendan los derechos humanos es fundamental. Y ese es el trabajo que hace Londres. Londres trabaja sobre el presente, porque el presente se están violando los derechos humanos. Me parece muy bien que Londres no solo se preocupe de Londres, sino que se preocupe de la globalidad, del problema de la memoria. Así que eso, grande Londres.